Y nosotros no somos kirchneristas. Nosotros queremos terminar con el gobierno de Macri. Vos preferís que siga Macri en vez de aliarte con el kirchnerismo. ¿Con eso con el kirchnerismo nos vamos a ir a...? Por eso, preferís que siga Macri en vez de aliarte con el kirchnerismo. Listo, decíselo a la gente. Decílele a la gente que vos con tal de no juntarte con el kirchnerismo estás dispuesto a que siga Macri en el gobierno. En este criterio, en el criterio alguien llamó... Y considero lo siguiente, nosotros no naturalizamos la corrupción. La pregunta que nos hacemos es, con esta causa de la fotocopia, ¿se abre un camino para terminar con la corrupción? ¿O es una maniobra del gobierno más corrupto del mundo para autoprotegerse y atacar a la oposición? Consideramos lo segundo. Por lo tanto, la izquierda no se puede plegar a esa campaña falsa, campaña anticorrupción. Pero hace un ratito dijiste que este gobierno también se perjudica con esto. Sí, se perjudica. Entonces, ¿cuál es la intención? La maniobra le salió mal. La maniobra le salió mal. La intención era tener las tapas de los diarios contra Cristina. Ahora, lo que estaba diciendo justamente por eso, es que, como esto no es el camino para terminar con la corrupción, nosotros siempre ponemos una salida. El Congreso debería votar el proyecto de ley de Unidad Ciudadana, auditoría de toda la obra pública. La izquierda no se puede plegar a eso. Cuando la izquierda vota meter preso a debido, el Frente de Izquierda votó meter preso a debido, cuando votaron el desafuero, porque el desafuero iba acompañado a meter preso a debido. Ese responsable de la masacre de once. Bueno, el Frente de Izquierda. El responsable de la masacre de once. Pero no era por eso el pedido de desafuero. De la masacre de once. El pedido de desafuero no era por la masacre de once. El pedido de desafuero era por las causas truchas de Bonadio. Y el Frente de Izquierda votó meter preso a Bonadio, a un opositor político. Que si hubiese estado en el Congreso cuando se votaron las leyes contra los tarifazos, contra la reforma previsional, hubiese votado en contra del gobierno. Entonces el Frente de Izquierda se plegó a la campaña golpista y persecutoria contra la oposición, donde el gobierno metió preso a debido a través de Bonadio. Y de hecho hubo dirigentes del Partido Obrero como Pitrola que también defendieron la cárcel a Ebe de Bonafini y a Cristina Kirchner. Lo cual es inconcebible. Y saludo, por el contrario, a Miriam Bregman, legisladora del PTS, el Frente de Izquierda, que hace poco repudió el encarcelamiento de Vudú, dejando en clara su completa disidencia política con Vudú, pero que está en contra de que vaya preso Vudú. Esa es la posición que corresponde. Es una abogada y entiende bien lo que es estar preso sin una sentencia firme. Exactamente. Pero, Juan, sentencia firme. Un caso nos tocó de cerca. Cuando Pedraza asesina a Mariano Ferreira, nosotros pedimos que vaya preso inmediatamente. Inmediatamente. Todavía no hay sentencia firme para Pedraza. Si hacemos lo que pide Juan Mariano, Pedraza queda libre. ¿Por qué? No, Pedraza quedó a su casa por culpa de Macri. No, no, no. Ahora me dejás hablar a mí. ¿Por qué es así? Porque la manipulación que tienen los empresarios, la burocracia sindical sobre la justicia es enorme. Y el pueblo argentino quiere que los verdugos que lo entregan todos los días no queden en libertad manipulando la justicia. Ojo con eso. Entonces, ¿por qué Pedraza? Pedraza manipulaba la justicia. ¿Vos pensás que el pueblo quiere que Cristina vaya presa? Pechín. Yo no dije que Cristina vaya presa. ¿No? Yo no dije eso. Bien. Lo que yo dije es que Solano no quiera que Cristina vaya presa. Lo que yo dije es que Solano no quiere que Cristina vaya presa. Hay que investigar esto, que investiguémoslo. La manipulación está... ¿Pero para qué significa investiguémoslo? Si en esta causa es que Cristina tiene que ir presa. Vamos a ver, vamos a ver, lo que él quiere es salvar la parte de la Constitución que gobernó con Cristina. Este empresario gobernó con Cristina y se llenó la vida con Cristina. No está respondiendo a Cristina. Se ha llevado en pala. Nosotros como Frente de Izquierda no tenemos una solución judicial. No hay solución judicial. Porque la justicia argentina fue a parte de este régimen corrompido. La solución lo pasa por la justicia. Hay que decirlo claramente. ¿Y entonces? Pero para nada. ¿Qué hacemos? ¿Milicias populares? ¿Y los tribunales populares? ¿Sabés qué pasa, Solano? Acá se va a hacer un cambio de origen. Porque vamos a ver esto. La deuda externa es corrupción. ¿La justicia no tiene que haber preso con esta causa o no? La deuda externa... No, no. ¿Que los corruptos no queden libres? Está claro. Yo no creo que ningún corrupto quede libre. ¿Vos querés que Cristina vaya presa y ya que no? No quiere que un corrupto quede libre que lo diga. Nosotros no. Por ejemplo, este empresario que acaba de declarar capo de la Cámara de la Constitución... Perdón, discursivamente todos los políticos, las políticas, todos están de acuerdo y están en contra de la corrupción. No, mentira, perdón. Discursivamente. Pero no es así. El discurso es ese. Olvete el discurso. Bueno, es que a ver... Nadie está a favor de la corrupción. Nadie podría defender la corrupción. Por eso no hay nadie a favor de la corrupción. No, Marino, no defiende la corrupción. Solano, Solano, ustedes voten el proyecto de ley de Unidad Ciudadana para evitar la obra pública y ahí va a quedar claro que ustedes no defienden la corrupción. La corrupción no defiende la corrupción. La obra pública no se termina con el proyecto de unidad. Nosotros combatimos a la patria contratista. ¿Qué va a combatir? Vos preferís que siga a Macri en vez de aliarte con el kirchnerismo. ¿Con eso con el kirchnerismo no vamos a ir a...? Por eso, preferís que siga a Macri antes de aliarte con el kirchnerismo. Listo, decíselo a la gente. Decíle a la gente que vos con tal de no juntarte con el kirchnerismo está dispuesto a que siga a Macri en el gobierno. En este griterío alguien llamó al golpismo. ¿Cómo? En este griterío alguien dijo hay que terminar con Macri. En las elecciones le tenemos que ganar a Macri. En las elecciones le tenemos que ganar a Macri. Solano no quiere ganar a Macri en las elecciones. Pero pará, pará, pará. Cristina sí, por eso ama un frente con Cristina. ¿Vos vas a un frente con Cristina para ganar a Macri o no? No. Entonces que siga Macri para vos. El frente de izquierda... ¿Vos querés que siga Macri antes de juntarte con Cristina? Hacía razón a alguien que está entregado en la lucha de la izquierda. No, vos pensás que Cristina y Macri son lo mismo. Porque lo obligación de un militante de izquierda... El pueblo quiere la unidad para ganar a Macri, Solano. Juan, la izquierda llamó a votar en blanco. Lógico. Y estamos acá... Mirá, vos fíjate que te doy un ejemplo de lo que pasó en Ecuador. Te tiro algún argumento. ¿Qué pasó en Ecuador? Te doy un ejemplo. En la de Placa está mal igual. La izquierda no quiere que sea Macri. No se puede que nos vaya a votar lejos. El problema es que nos va a votar lejos. Cisela, si un partido convoca a votar en blanco, asume el rol de los periodistas. O sea, si un partido, el que sea, no la izquierda, no tengo nada contra la izquierda. Si un partido político convoca a votar en blanco, lo que está haciendo es trabajar el periodista. ¿Qué es esto? Tenemos la ventaja de decir, para nosotros, lo que está bien y lo que está mal, ya no debe la requerida. Pero eso es el razonamiento falaz. Porque el mundo de la izquierda presentó... ¿Perdón? No, no, es falaz. ¿Falaz? No, no, es propio. En todo caso no lo compartís. Depende de cada situación. Cuando Perón estaba proscripto, ahora no votó en blanco. Pero ahora no es esa la situación. Ahora podemos poner un pie en frente único contra el FMI y ganar al FMI el año que viene las elecciones. Las elecciones el año que viene son FMI o Cristina, como en su momento fue Braden o Perón. Y el partido obrero, cuando fue Braden o Perón, hubiese votado Perón. Entonces ahora tiene que votar a Cristina contra el FMI. Por eso, nosotros a Cristina no la votamos niebla ni dormido, porque Cristina gobernó con estos empresarios. Entonces el PO quiere que siga Macri. Gobernó con Pedraza, que mató a nuestro compañero Mariano Farrayda. ¿Se entiende? Cristina se puso la gorra al lado de Pedraza y es responsable. Nosotros a gente así no la votamos niebla ni dormido ni dormido ni dormido. Votas entregadas no son de izquierda. Pero la izquierda ni la izquierda. Vos sos el que dice que me dijeran que no es la izquierda. La gente decide eso. El Frente de Izquierda de Argentina no va a votar ni a Cristina Namaki, sino que va a votar al Frente de Izquierda. ¿Cuál va a ser candidato? ¿Quién es el candidato? ¿A quién va a votar? ¿A quién va a ser el candidato? Discutimos cuando llegue el momento, porque no es el primer electoral ahora. Pero vos me hablás de argumentos para la consultora presente. Vamos a dar los datos duros. Bueno, ¿cuánta gente está dispuesta a seguir a la izquierda si hubiera elecciones mañana? Pero yo les quiero decir lo siguiente. Discutir ahora las elecciones de 2019 es lo que quiere más. Porque ahora ustedes empezaron mostrando al Bauer que no puede pagar la boleta de agua. Ahora los trabajadores no pueden pagar la boleta de luz. Ahora no se puede pagar el gas. Y en vez de discutir ahora, porque se vio el otro día Moyano con Cristina. ¿Vos escuchaste cuando salió Moyano de desarrollo con Cristina si anuncian un paro nacional? ¿O vamos a esperar al fin del año 2019? ¿Un año y medio que aguantar esto? Moyano no dirige la CGT. Moyano no dirige la CGT. Yo no lo puedo hacer un paro nacional. No, perdón. ¿Cuál es la propuesta? Sí, un año y medio es el plazo que establece la Constitución hasta que haya elecciones de nuevo. Pero los trabajadores no tienen que esperar a votar. Porque laburan todos los días. Hay que comer todos los días. Hay que llevarle la comida al pibe todos los días y mandarlo al colegio. Esperá al fin del año 2019 la comida Macri. ¿O vamos a dejar pasar el plan de ajuste del FMI? Solario, vos me... Cristina sería... Solo preguntar a Juan que está en la Unión Ciudadana. Cristina sería la candidata. ¿Es la candidata presidente? No, no. ¿Es candidata? Ella tomará la decisión de si es candidata o no. En un momento oportuno. Lo que es claro es que la unidad tiene que ser con Unión Ciudadana y Cristina, que es la impulsora de Unión Ciudadana. Creo que acá hay una discusión. Como Cristina candidata, Cristina apoyando a otro candidato. Eso es una decisión de ella y de la propia fuerza política. El único que se presentó como candidato del espacio fue Rossi. Por ahora sí. Totalmente. Pero aparte quiero decir una cosa. ¿De quién? Una militar que está preso. ¿Hay que dejarlo libre? ¿Lo vamos a dejar libre también? Cuando termine Solano... No, no, no. Porque Rossi. ¿Rossi quién fue? Fue jefe, fue su momento, dirigió el Ministerio de Defensa y puso en el ejército un genocidio. Milani. Pero vos estás diciendo, ¿no vamos a dejar libre como si...? Bueno, Milani. No, lo tengo que condenar firme. Pero déjame terminar firme. Milani, condenar firme, diga no. ¿No vamos a dejar libre como si la justicia estaría en manos, no sé, de periodistas? No, estoy en la puta retórica. No, 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 no. Sí, 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 sí. Milani, condenar firme. Y vamos a dejar libre como si la justicia estaría. Escuché, Luis, un toque. Déjame completar lo que está diciendo. Todos tienen que poder terminar la idea, un toquecito. A ver, Juan, completa la idea. Completo la idea. ¿Cuál es la realidad? La realidad acá es que la elección del año que viene va a ser una elección, donde por un lado va a haber un Macri derrumbándose representando al FMI, y por otro lado perónimo dividido, donde la mayoría va a estar del lado de Cristina de Unidad Ciudadana, y un sector minoritario, del cual participa Alegre, que no combate al FMI Internacional. Esa es la realidad. Entonces el izquierdo peronismo tiene que decidir el año que viene si es FMI o Cristina. Y eso es lo que nosotros venimos a plantear acá, y tiene que quedar clarísimo. Es evidente que el año que viene el candidato no es Milani, el candidato no es la represión, ese no es el candidato el año que viene. El candidato el año que viene son las fuerzas políticas y populares que participamos de una lucha contra el FMI. Solano recién mencionaba el paro del 25, que fue un parallo, como muy bien dijo él. ¿Quiénes estuvieron en el paro? En Unidad. La izquierda, el kirchnerismo, la CGT, el mollarismo. Estuvimos todos juntos en el paro. En la 9 de julio, el 25 de mayo, y el 9 de julio, estuvimos todos juntos. El fin no vino, pero la gran mayoría estuvimos en la 9 de julio, en las dos fechas patrias contra el FMI. Y la fuerza que va a mostrar mañana en el Senado, participamos de todas las luchas populares de 2018, por lo cual, contraponer, ir a las elecciones para ganar la Macri el año que viene. Con la lucha popular de este año es una falacia, porque los que estamos peleando este año somos los que queremos la unidad el año que viene para ganar la Macri. Yo a Cristina no la escucho en la nunca. ¿Alguien la escuchó en el Senado? No, no, no. Bueno, el Senado dijo otro día que no hay que pelearse con la Iglesia. Llamó a la juventud a no enojarse con la Iglesia. Yo ayer le contesté a la legislatura, como me tocó hablar, porque hay que enojarse con la Iglesia. Si esta ley no salió, en buena medida, es por lobby clerical. Hay un movimiento por la separación de la Iglesia del Estado, y tenemos a Cristina diciendo yo no se ponía con la Iglesia, no. Nosotros como Frente de Izquierda queremos la separación de la Iglesia del Estado. Tenemos un programa distinto. Nosotros no vamos a votar a quien puso a Milani como jefe del Ejército. No lo vamos a hacer, porque Milani en su genocida está preso. Y vos ves el tema de la presión preventiva. Si alguno acá me dice, porque Milani no tiene condena firme, no la tiene, y pocos genocidas la tienen, y el Movimiento de Derechos Humanos en la Argentina, me parece que en los casos de delito de la Iglesia de la Humanidad es importante. ¿Cuánto decía recién la izquierda no le quiere ganar a Macri? El Frente de Izquierda. El Frente de Izquierda. Porque acá el Partido de Izquierda le quiere ganar a Macri. Nosotros queremos votar a Macri y darle a Argentina una salida progresiva. Pero el Frente de Izquierda tiene los votos suficientes como para ganarle a Macri. Estamos luchando por tenerlo. Lo que yo entiendo que Juan estoy interpretando lo que quiero decir. A ver, estamos luchando por tenerlo. Si nosotros, en cambio, no vamos con quien gobernó, con José López, con Naval Medina, con Massa, con Milani, la izquierda desaparece como alternativa política. Que no van a ser los candidatos de Unión Ciudadana. Entiendes. Estamos discutiendo cosas que no son reales. Cada uno dice que Massa, por ejemplo, acá fue con, en su momento, con Macri a Davos. Nosotros tenemos una diferencia. Ellos tienen derecho a ser de Massa, pero no nos pide la unidad con Massa. No nos pide la unidad con quien estuvo con Milani. Somos fuerzas distintas y la izquierda tiene el desafío frente a una situación que es un derrumbe político porque estamos viendo al gobierno anterior a ojos vistas que se ha robado todo. Lo dice el jefe de gabinete que quiere que le diga. Lo dicen ellos mismos, no lo dice el frente de izquierda. Lo dice a Val Medina. Y tenemos el gobierno actual que está en lo mismo de un pan de perspectiva de la izquierda de la Argentina. No vamos a cometer el error histórico de irnos detrás de Cristina para anular una alternativa que está creciendo en la Argentina como crece el frente de izquierda. Mercedes. Gisela, una cosa, un segundo. Solano es el peor y el masismo coinciden en armar listas contra Cristina. Gracias. Gracias.